Estar reunidos con tantos deportistas y referentes del deporte por un lado nos da mucha energía, pero además nos permite seguir conversando. Nosotros venimos a escuchar a la gente, estuvimos reunidos con intelectuales, con científicos, con estudiantes, con trabajadores y seguir escuchando a la gente para llegar al gobierno con las mejores propuestas. La verdad que es un orgullo y un honor que ídolos que tuve en la juventud, porque son todos deportistas de cuando yo era joven, estén acá hoy acompañando, acompañando un proyecto, acompañando una fuerza que viene con todo en la Ciudad de Buenos Aires. Es un orgullo y me compromete mucho más a seguir dejando todo en la cancha. O sea, somos, como lo dijo Mariano, gente del deporte y bueno, hay que estar apoyando. La cultura del deporte creo que es muy amplia, porque sirve más allá de que muchos los relacionan con una cuestión solo de salud, es de inclusión, es de compartir, es de poder aprender a trabajar en equipo. Así que, bueno, aquí estamos. Sí, vinimos un grupo de deportistas a acompañar a este compañero en esta instancia, previa a esta situación de las PASO del día domingo. Nosotros venimos trabajando, y particularmente yo, en el deporte como una herramienta de inclusión, de resocialización, hemos trabajado en contextos tan difíciles como el contexto de encierro, y genera resultados positivos como herramienta de desarrollo social y también como herramienta de educación no formal y formal. Vine a traer ideas para poder, nada, me parece aportar algo de lo que uno vive durante mucho tiempo en la parte deportiva. Yo vengo del interior del país donde se han hecho cosas muy buenas. Por ejemplo, vengo de un club donde hemos tenido muchísimos logros deportivos, el club está muy vinculado a lo que es la actividad física desde edades muy tempranas, entonces creo que, tanto en la ciudad como en el país, tenemos que tratar de vincular un poco más la educación con lo que es el deporte. Tiene que ver con lo que decía Goico recién, con trabajar en equipo, con escuchar, con ser solidarios, con recuperar los valores que tiene el deporte, porque también son los valores que tiene la política. Así que son dos actividades que dan de la mano y queremos seguir escuchando y trabajando con todos, con los deportistas, con los trabajadores, con los intelectuales. La verdad que estamos con un proyecto que quiere gobernar para los 3 millones de porteños y para todos los que vienen a trabajar todos los días y viven fuera de la ciudad. Y en esa dirección venimos con el empuje que nos dan cada uno de los que nos acompañan. La verdad que somos una fuerza colectiva y así nos sentimos. Y no tengan la menor duda que lo va a sentir toda la ciudad después de las PASO, de que hay una fuerza que se le planta a este proyecto neoliberal que hoy gobierna la ciudad y que le va a terminar ganando. ¡Gracias!